Atentamente que no se deja oíste cabrón Hablando que son los duros y no los veo aquí Todos dicen que matan y que son clandestinos Viven de mentiras, sepan, se conducir Ustedes hablan pero con su padrino A mis espaldas difamándome Pero de frente me lo quieren ver Lo que ustedes hacen yo lo navegué Cuando apenas va cabrón ya yo regrese Atentamente que no se deja oíste cabrón Yo todos los controlo Los míos nunca se dejan Por más que lo intenten yo nunca ando solo Salimos de la pobreza Yo todos los controlo Los míos nunca se dejan Por más que lo intenten yo nunca ando solo Salimos de la pobreza Más riqueza Esta todo controla Cuando el dinero es el motivo Quieres más con las locas To make who I don't know him This at 2D and K Sorry no comprende Tell me what them bands say Exactly what I'll tell them is Yo quiero porrasita nomás Y cuando hablo tú solo hablas detrás de mí They only talk behind my back They talk like I ain't know about that Now look at this And look at that And tell me where you ended at These bitches All rock, not bite, not vicious They talk but they not with this So focus on your business Lil' bitch It matters what you're made of It don't matter if it get tough Cause these streets will eat you up And it won't matter where you came from ¿Qué quieres? Yo quiero solo más Yo quiero hacer cosas Si tú quieres problemas Tú escoges la ruta Para lo que quieres en esta vida Esto es por vida Yo todo lo controlo Los míos nunca se dejan Por más que lo intenten Yo nunca ando solo Salimos de la pobreza Más riqueza Yo todo lo controlo Los míos nunca se dejan Por más que lo intenten Yo nunca ando solo Salimos de la pobreza Más riqueza Los códigos de la calle Aquí no son pa' jugar El respeto no se compra Vale una fortuna Contenido censurado Los palos andan ready con hambre Cuidado y te desayunas papi De esto yo soy el capi Tú corriendo con flappy Vistiendo de Versace Esto pa' mí es muy fácil Donde yo llego Soy la firme Me respetan socio La cuenta tiene money Pero soy un ambicioso No le tengo miedo a nada Cuando tú quieras Nos damos De tú como eres carnada Eso tú llamas hermano Aquí dicen Habrá cadáver Desaparece pa' el sano Y no trates de llamarme Que no contestamos Hacerme rico De la música Esa es mi misión Y voy pa'lante Con esto No tengo precaución Y no pretendo ser igual Uno más del montón Yo no soy Jacob Pero siempre tengo la presión Yo todo lo controlo Los míos nunca se dejan Por más que lo intenten Yo nunca ando solo Salimos de la pobreza Estamos en riqueza Yo todo lo controlo Los míos nunca se dejan Por más que lo intenten Yo nunca ando solo Salimos de la pobreza Estamos en riqueza Atentamente el que no se deja Oíste cabrón Yo nací pa' ser grande Dímelo party Dica Michael Max El soñador Sabio de la produce Yo Con esto nos fuimos pa' encima Junto a Two Bang Haciendo historia Por primera vez Primera vez